Este capítulo se titula La Resistencia Desesperada del Ejército Red Ribbon El capítulo comienza con Yamcha, Bulma y los demás dirigiéndose hacia el cuartel en el avión a lo que ella pregunta para qué va, ya que no puede luchar, cosa que Unlong vuelve a repetir pero Yamcha está seguro que podrán ser útiles de alguna forma y que se lo deben a Goku porque él les ha salvado la vida muchas veces siendo entonces cuando Omigain se pregunta si una tortuga podría ser de mucha utilidad y Lance dice que podrían comérsela en caso de que les falten provisiones Yamcha le pregunta a Mutenrosi por Krilin y el maestro dice que fue a hacer la compra nadando ya que no tenía ningún medio de transporte a lo que Yamcha deduce que el chico debe estar nadando por esa zona, descendiendo para localizarlo La escena cambia al cuartel de la Red Ribbon donde el general Red se asegura de que los dispositivos de defensa han sido desactivados y se siente afortunado de recibir 4 golas de dragón de golpe De vuelta al mar nos encontramos a Krilin nadando bastante cansado por no encontrar tierra firme todavía y asustándose al ver que un avión se dirige hacia él pero termina subiéndose a bordo al ver que se trata de sus amigos Tras eso, Krilin tampoco da crédito a lo que pretende hacer Goku diciendo que al menos tiene la Lance de su parte pero le pide que esta vez no acabe estornudando Yamcha le pregunta a Bulma si Mane en la dirección correcta y esta dice que sí a lo que Ulong señala que hacen buena pareja lo que molesta a los otros dos puesto que la última vez que se vieron acabaron discutiendo y ella deja claro que no tiene pensado perdonarle solo le ha llamado porque se trata de una emergencia Mientras eso ocurre, desde el cuartel se comunican con un soldado para que verifique la identidad de Tau Pai Pai que está a punto de llegar pero este soldado se altera al ver que se trata de Goku el pequeño que trae dos problemas les ha ocasionado pasando al ataque pero siendo derribado fácilmente por el bastón y oído del chico La tensión es máxima cuando al notificarse que han abatido a la unidad que estaba en comunicación con el cuartel el general Red y los demás ven a través de la pantalla que quien se dirige a la base es Goku y no Tau Pai Pai a lo que el general ordena activar los dispositivos de defensa y enviar un escuadrón de combate De pronto, a Goku le comienzan a disparar diversas armas que se encuentran camufladas en el frondoso bosque que rodea el cuartel incluyendo misiles intentando derribar al pequeño de su nube pero sin éxito alguno a lo que Goku decide aumentar la velocidad de Kington haciendo explotar los misiles que la seguían para justo después ver con sus propios ojos el cuartel general el general Red se pone nervioso y ordena a sus hombres que impidan que el pequeño ponga un pie sobre el cuartel pero no tardan en comunicarle que ya lo ha hecho viendo como Goku está derribando uno tras otro a soldados que se encuentran en esa zona siguiendo el rastro de las dos bolas de dragón con ayuda del radar Goku es sorprendido por bastantes soldados que comienzan a dispararlo y entonces el chico se refugia en una entrada cercana donde hay otro esperándole con un bazooka para dispararle pero por suerte Goku lo esquiva y termina venciéndole también para después pasar a derrotar a otros y continuar su camino la escena cambia al avión de Yamcha quienes se preguntan dónde puede estar la base a lo que Bulma deduce que podría encontrarse detrás de las montañas pero sin darse cuenta se están metiendo en el territorio de la Red Ribbon que termina lanzándoles un misil para derribarlos Bulma deduce que el misil es de seguimiento térmico así que le pide a Yamcha que se deshaga del propulsor dando como resultado que el misil persiguiera el calor que desprendía dicho propulsor y por tanto que el grupo de amigos se salvaran de una muerte segura de vuelta al cuartel vemos como la coronel Violet se está haciendo con un montón de dinero para posteriormente hacer saber al tipo que le pedía ayuda que se las apañe a él como pueda marchándose sin intención de enfrentar a Goku mientras tanto Goku sigue arrasando la Red Ribbon destrozando un aero deslizador que se dirigía hacia él y haciendo lo mismo con otros dos utilizando el Kamehameha lo que provoca que tiemble todo el cuartel el chico no cesa en su avance y comienza a quitarse del medio a numerosos soldados haciendo uso del bastón Niohivo Black le recomienda al general Red que se hará mejor que se refugie y él se niega ya que se trata solo de un niño pero Black le recuerda que ese niño ha logrado derrotar a Topai Pai pero el orgullo de Red continúa sin dejarle ver la realidad pues piensa que su ejército es invencible pero finalmente deciden ir a la torre donde se dirige a Goku y donde ellos esconden las bolas de dragón Red negándose a que le quite las bolas de dragón el capítulo finaliza con Goku llegando a uno de los pisos bajos de la torre y subiendo mientras atraviesa el suelo con su fuerza enfureciendo al general Red ya que le cuesta creer que un crío que no sabe usar un ascensor vaya a ser capaz de destruir su ejército estos sucesos ocurren el 13 de mayo del año 750 y de manera no canónica el 21 de mayo del mismo año por si os lo preguntáis lo que Krilin llevaba en la cabeza era su ropa y el dinero para hacer la compra según Bulma el tiempo que se trata de ir desde Kamehose hasta el guardel general de la Red Ribbon son unos 40 minutos cuando lleguen ya os mostraré el trayecto que hicieron usando el mapa de Dragon World en el cuartel general podemos ver como son miembros de la Red Ribbon dos piratas y un tipo que recuerda bastante al diseño del monstruo de Frankenstein igual que Hachan en cierto momento podemos ver como la Colonel Violet ve a Goku entrar en el cuartel y está armada lista para defenderse pero termina dejándolo ir sin que el chico note su presencia en la Red Ribbon habla muchas personas inteligentes pero parece ser que la única lista de verdad es la Colonel Violet pues incluso sin haber tenido en controlazos con Goku es la única de todo el ejército que tiene claro su potencial y ve más razonable no intentar enfrentarse a él podemos ver el detalle de los números y la manecilla que señalan la velocidad del avión de Yamcha aumentando o disminuyendo un detalle bastante cuidado teniendo en cuenta que la mayoría de personas apenas se iban a fijar en eso el lugar donde el general Red y el oficial Black guardan las bolas de dragón y donde se refugian de Goku y por tanto donde ocurriera parte de la batalla final es la torre número 8 del cuartel general la escena final del capítulo recuerda un poco a la situación de la Masked Tower con Red en la planta más alta y Goku subiendo poco a poco mientras derrota a quienes se encuentran por debajo Mutenrosi dice que Bulma es mucho más que una chica con pechos grandes cuando ésta da la idea para librarse del misil térmico y esto está censurado de varias formas puesto que se suelen cambiar los diálogos de la conversación para dar a entender una cosa más inocente ¿Cómo planeaba Krillin regresar con toda la compra nadando? se habría terminado mojando de una manera u otra además no tiene sentido que se asuste por ver simplemente un avión igual se pensaba que era la Red Ribbon los colores de la cabeza de Umigain cambian de 2 a 1 como suele pasar bastantes veces así que esta será la última vez que menciono este error en Umigain los puntos de la cabeza de Krillin han desaparecido ¿por qué necesitaban que el soldado verificara la identidad de Tuopai Pai si al instante podían verlo ellos mismos a través de la pantalla? es más, gran parte de la zona defensiva externa del cuartel ya había sido superada por Goku es curioso que por mucho que se esté acercando Goku al cuartel en el mapa siempre aparece la misma distancia desde el comienzo del capítulo hasta la mitad incluso hay un frame muy breve en el que por arte de magia el bastón de Oibo desaparece ¿por qué tenían un propulsor si al desprenderse de él podían seguir utilizando otro que hacía exactamente la misma función? el anillo del general Red desaparece de una escena a otra esta sala pasa a estar vacía en la siguiente escena la mayoría de escenas pertenecientes a Yamcha y los demás que vemos en este capítulo son de relleno de hecho, Goku ya se encuentra luchando dentro del cuartel cuando Yamcha pasa a recoger a los demás en Kamehous la única escena canónica es cuando recogen a Krillin del agua el asalto de Goku al cuartel general tampoco es tan largo al menos en esta primera fase de hecho, las escenas de la colonel Violet no ocurren en el manga en castellano, Red dice que tendrá 5 bolas mágicas pero eso no es cierto él tiene 2 y si le sumamos las 4 que pensaba que le iba a traer Topai Pai tendría 6 solo le faltaría una que es la que supuestamente está buscándole con el Cooper esperemos que sea así porque a Topai Pai no le gustaría ser recibido a bombazos claro tendré 5 bolas mágicas el soldado de la Red Ribbon vuelve a abreviar el nombre de Topai Pai igual que hizo Upa previamente hay un error ese no es Pai Pai en la versión original Black se pregunta si Goku habrá vencido a Topai Pai pero en el doblaje al castellano lo comunica como si fuera una información a la que ella tenía acceso pues ya lo podría haber dicho un poco antes según tengo entendido Topai Pai fue duramente derrotado por ese maldito niño el narrador también tiene una equivocación similar a la del general Red pues al final se pregunta si Goku podrá recuperar las 4 bolas pero Red solo tiene 2 en su poder Goku está a punto de conseguir su objetivo ¿podrá recuperar las 4 bolas mágicas?